Prepárate a recibir tu ticket al país de los sueños. FB Radio, ciento cinco punto siete presenta Knockout, Knockout. Al final de la noche, se abre una ventana infinita que te hará penetrar en el espacio, venciendo la barrera del silencio. Knockout. Nuestra energía cósmica se interpone a las tinieblas iluminando las noches de los búhos. Knockout, Knockout. Con la conducción de Juan Carlos Viteri. Escucha los mejores clásicos de la historia. Cada noche es un viaje diferente. Knockout, Knockout, Knockout. La voz se enciende. Los clásicos te controlan. La música del recuerdo está más vigente que nunca. Knockout. 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 Modificamos y modificamos nuestra señal para que los clásicos invadan tu ambiente. Nuestro playlist. Ya interesa sonar. Los clásicos son para ser escuchados. A ver, el que teo es todo. Buen día. Knockout, Knockout. 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 Los sonidos son incohundibles. Knockout. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ok, señoras y señores, listos y dispuestos. ¡Gracias por ver! Lo que vamos a poner es musiquita de Gustavo, no de soda, unos pequeños, algunos temas musicales del señor Gustavo Cerati, que falleció en un día como hoy, 4 de septiembre del 2014, 10 años de la pérdida, donde, por supuesto, nos dejó muy buena música. Y esto, para largo. Música de Gustavo Cerati, largo. Así que, realmente invitados, y si es que, ustedes saben alguna canción que, obviamente, se nos puede escapar, de Gustavo Cerati, no de soda, sino de Gustavo Cerati. Y hoy le vamos a rendir un pequeño homenaje a uno de los grandes músicos, donde tuvimos la oportunidad de abrazarle. Y yo le abracé a Gustavo, que barbaridad. Bueno. En un día como hoy, 4 de septiembre, en la historia de la música, 1968, The Beatles graba los videoclips de Hey Do! y Revolution. En 1976, los Bee Gees llegan al número uno de la Billboard con You Should Be Dancing. Hoy, 4 de septiembre de 1981, nace Bay Young, cantante y actriz estadounidense. Para 1991, el grupo Los Tres publica su disco debut homónimo. Los Tres, que originales. 2001, System of a Down lanza su segundo disco, Toxity. 2012, Imagine Dragons publica su primer álbum, Night Division. Y como lo dijimos, en un día como hoy, 4 de septiembre, fallece Gustavo Cerati, músico argentino y ex líder de Soda Estéreo. Bueno. Hoy, todos comprometidos con la música, con la buena música, hasta las 21 horas 30 minutos, donde estaremos brindando este espacio, sobre todo musical, a través de FB. Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas, 099-577-5442. Nuestro WhatsApp de la cabina. Con gusto estaremos complaciéndoles los temas musicales, por lo menos Gustavo Cerati. Y como mañana juega Argentina-Chile, vamos a poner musiquita argentina. Y vamos a poner musiquita chilena. ¿Ok? Boliviano no. O sea, mañana también juega Boliviano. Pero no. Vamos, Argentina-Chile, musiquita. Primero, música del señor Gustavo Cerati, para rendirle un humilde homenaje a quien fue uno de los más grandes de la historia del rock, sobre todo latinoamericano, habla hispana, con el señor Gustavo Cerati. Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos y bienvenidas. Arrancamos nuestra programación a través de 105.7. Arrancamos, dale. Arrancamos, dale. Arrancamos, dale. Resolver La rápida traición Salimos del amor Tal vez me lo desqué Mi ego va a estallar Ahí donde no estás O los celos otra vez ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará Resolver Gustavo Cerati nació el 11 de agosto de 1959 En Buenos Aires, Argentina Cerati comenzó su carrera musical En la década de los 80 Junto a Soda Exterio Junto a Charlie Alberti La banda alcanzó Un éxito masivo En toda América Latina y en España Con hits como Persia Americana De música ligera y signos Gustavo Cerati Fue un músico, compositor y productor argentino Considerado uno de los más influyentes Y exitosos de la historia de la música en español Fue líder y vocalista de la banda Soda Estéreo Una de las más populares y emblemáticas del rock latinoamericano Se inspiraban lo mismo los dos Y hoy son parte de una lluvia lejos No te confundas, no sirve el rencor Son espasmos después del adiós Pones canciones tristes para sentirte mejor Tu esencia es más visible del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Tal vez colmaban la necesidad Pero hay vacíos que no pueden llenar No conocían la necesidad Hasta que un día no dio para más Quedabas esperando Todos los huecos que no volverán Rotando entre rechazos del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Gustavo Cerati Fue conocido por su innovadora fusión del rock Pop electrónica y ritmos latinoamericanos Así como por sus letras introspectivas y poéticas Fue un verdadero pionero del rock en español Y su legado sigue inspirando a nuevas generaciones de músicos y fans Siete cincuenta Hoy te busqué en la rima de mi vida Que duermes con todas las palabras Si algo cae es porque entendí todo Menos la distancia Un día más Un día más Un día más Arriba el sol Abajo el reflejo De cómo está ya mi alma Ya estás aquí Y el pastor que dimos Es causa y es efecto Cruza el amor Yo cruzaré los dedos Y gracias por venir Gracias por venir Adorar a ti Adorar a ti Fuente Ya que a fuente Adorar a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En septiembre se cumplen 10 años del fallecimiento de Gustavo Cerati, cantante y líder de Sol Estereo, uno de los máximos exponentes de la música en español. Fue precisamente en el 2014 que los medios locales argentinos confirmaron el deceso del cantante, tras una ardua lucha que mantenía en vela a los familiares, amigos y fanáticos a la espera de su recuperación. Y dice el comunicado, comunicamos que hoy, en horas de la mañana, falleció el paciente Gustavo Cerati con consecuencia de un paro respiratorio. Anunció el médico del cantante, Gustavo Marcelaque, de la Clínica de Rehabilitación Integral de la ALCLA, de Buenos Aires, Argentina, en un día como hoy, hace una década. Tras el anuncio de la noticia... Esa misma noche, miles de fanáticos asistieron a la legislatura de Buenos Aires, Argentina, para darle el último adiós al aclamado y querido músico, entonando estrofas de sus canciones más emblemáticas y aclamando al unísono, Gustavo no se va. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Chacarita, de la capital argentina, y entonces el gobierno de turno decretó dos días de luto. También varios artistas, colegas de Cerati, como Charlie García, Andrés Calamaro, expresaron sus condolencias con mensajes como Hay una estrella más en el cielo, te recordaremos siempre con amor y gratitud. Querido Gus, el nombre de Gustavo Cerati es uno de los más importantes de la historia del rock argentino y latinoamericano, y su legado musical continúa siendo una fuente de inspiración para músicos, personas y distintas generaciones de todo el mundo. Como Soda Estéreo, banda que el músico integró, junto a Charlie Alberti Zeta Bocio, alcanzó el éxito en toda Latinoamérica, y en la década de los ochentas y noventas, con los sonidos fusionados del rock, pop y la electrónica. Tras la desilusión de la banda, Cerati continuó su carrera como solista, explorando su lado más experimental. Que en paz descanse, el gran Gustavo Cerati. Pero las cosas como son Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos Y a cada paso sientes otro de Yabu Oh no Primilitudes de soñar Lugares que no existen y vuelves a pasar Errores ópticos del tiempo y de la luz Oh no Tanto me diste repetir Este momento de placer Vuelve la misma sensación La canción ya te escribió Mira el reloj se volvió Rebobinando hacia adelante te alcanzó Que coste antes rebotando en la quietud Todo es mentira ya verás La poesía es la única verdad La tarde es esta de este caos En fin tú Tanto me diste repetir Este momento de placer Vuelve la misma sensación Esta canción ya te escribió Y como dicen por ahí Gustavo Cerati siempre será infinito Mientras nosotros tratemos de recordar Por lo menos la buena música La buena música que nos dejó siempre Para ser recordados durante toda su historia Toda la vida La buena música La buena música Si un amor cayó del cielo No pregunto más No pregunto más En mis sueños Nunca pierdo La oportunidad Aunque a veces Se equivoquen No confundo más No confundo más Voy a hacer Que mis cenizas Vuelvan al papel Siempre soy Lo claro entre los dos Es parte de mi ser Siempre soy Lo claro entre los dos Siempre soy Eso es parte de mi ser Eso es parte de mi ser Lo claro entre los dos Y quiero ser Cosas imposibles Cosas imposibles Cosas imposibles No confundo más No confundo más No confundo más Es parte de mi ser Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No doubt. Y la confusión es una desilección. Amor, todo puedo perdonar. 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 No vuelvas a hablar así No rebajes Estas relaciones Si vivimos de cariño Y besos No me digas De odios y traiciones Cuantas cosas te dirán En la guerra Del amor Las palabras Son curtillas Cuando la alma deja De orgullos y pasiones Estás llorando Y no haces nada Por sorprender a nadie Excepto así Oye no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye no voy a aguantar Estrella este corazón No me estudias Porque si No querrás borrar Cada momento La felicidad No tienes por qué Y me ganas Junto al sufrimiento No te digo nada más Que valores De este amor Que lo guardes en un libro Y lo haces Por el cerca de mi corazón Tú sabes cuánto te has querido Hasta habrás dado lo mismo que yo Hoy no puedes demostrar Hoy no puedes demostrar Yo no tengo que aguantar No, no puedes demostrar Estrella este corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos, nada cambiará Y difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, no te amo y creo que hasta amar Que ayer, la quiebra femenosa no te deja ver Te siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Te lo pierdas Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar tu tanta fuerza de querer Hace un mes, quería escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Que quisiera estar a muerte para no faltar Me borré para quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad No, 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 no Te quiero ver, no te quiero ver Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo podía soportar Tanta falta de querer Ahí estaba la gran Mon Laferte Cantautora chileno-mexicana Nació el 2 de mayo de 1983 en Viña del Mar Comenzó su carrera musical a los 18 años participando en el programa de televisión Rojo Fama contra Fama en el 2003 Vamos con más música, ahora nos toca el Versus Mon Laferte o Fabiana Cantilo Estoy vencida porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor mi enfermedad Estoy vencida porque el cuerpo de nosotros Es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Perdidos en el túnel del amor Viviste en las hojas del libro que más leo yo Esta vez el clavo se tapó Me entrego al vino porque el mundo me hizo así No puedo cambiar No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor mi enfermedad Estoy vencida porque el cuerpo de nosotros Es mi debilidad Es mi debilidad Es mi debilidad Esa vez el dolor va a terminar Del árbol una hoja se cayó En mi boca la manzana se fundió Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez la cadena se rompió Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez el chavo se estafó Estoy vacía porque el mundo me jodí No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor mi enfermedad Estoy vacía porque el cuerpo de los dos Es mi servilidad Esta vez el chavo se rompió Ahí está Fabiana Cantino Nacida el 3 de marzo de 1959 Considerada como la voz femenina más importante De ese país Claro, vamos señoras y señores Con Chile Música ¡Gracias! 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 Una de las bandas importantísimas en la historia de la música de Chile Junto al señor Beto Cuevas El duelo, La Ley Sacaron una MTV Unplugged muy pero muy buena ¿Y con quiénes podemos estar poniendo a La Ley a competir? Claro Para los que voy a poner no hay punto de comparación Ellos se llevan absolutamente todos los goles en este caso ¡Toda! ¡Gracias! 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 exitosa carrera musical de más de treinta años, y se ha convertido en uno de los pocos, pocos, poquísimos grupos de pop chileno que han logrado continuidad más allá de un éxito efímero. Ahí estaba Javiera Parra, desde Chile con amor. Vamos a ver este versus con quién podemos poner a Javiera Parra. Una de las grandes de Argentina como es Celeste Carvallo. ¡No! Que me aturta como si me hace tanto puro para llegar en su círculo a mis ojos porque nadie sabe dónde va. ¡Nadie sabe dónde va! 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 Y gracias a Francisco Panchito Nos escriba a través de Whatsapp 099-577-5442 Dice, hubiera quedado bien Con Natalia Oreiro Pues no Natalia Oreiro es uruguaya Claro, está bueno toda la vida Vivir en Argentina Pero es uruguaya Natalia Oreiro Para la parte este Es que ya no hay muchos grupos tampoco Por ahí este Uno que otro solista Vamos a ver con quienes ponemos Banda Pop Juvenil Ellos son los Kudai Que aparte están haciendo una gira Y le han llamado A la Gabi Villalba a que sea parte Porque la gente todavía le quiere A la Gabi Villalba Ecuatoriano, ecuatoriana que forma parte De este grupo Kudai Vamos ¡Pfff! Puedo ver tu sol Imagínate Que puedo volar Y todo puedo hacer Que ser tu luz Y la brisa que ilumina Tan vaya hasta el final Puedo navegar Puedo recorrer Puedo despegar En una noche ser Quiero todo ser Y llevarte hasta encima Sin despertar y bajar De esta estrella Tujar Es tu luz Puedo ver tu luz Ya cambié tu cielo azul Sin dudar ni esperar Solo hay tiempo para amar Una vez Sin despertar más Hasta que en tu sueño Acabe en el mar Yo sé Que mañana no estaré en la nada Y que esta estrella No nos dejará jamás Y que, que no nos dejaré mi espada Iremos juntos hasta el más allá De esta estrella Y que, que no nos dejará Las estrellas que abrazan Sin despertar y bajar Y que esta estrella Buscar Es tu luz Del azul La grande luz Del azul Sin dudar Y esperar Para el tiempo Para amar Una vez No da más Hasta que se pueda Cabe en el mar Juego de tu sol Imagínate Que puedo volar Y todo puedo hacer Que seré tu luz Y la vista que ilumina Ganar hasta el final Puedo navegar Puedo recorrer Puedo desplegar La luna no se ver Quiero todo hacer Y llevo a pensar Y me estimas Sin despertar Ni bajar Sin despertar Ni bajar De esta estrella Que es tu luz De la azul La carne De la azul Sin dudar Y esperar Todo el tiempo Para amar Una vez Aplausos Aplausos Para los Cudai Regresaron A los escenarios Con una Artista de lujo Ecuatoriana La Gaby Villalba Está nuevamente Con Cudai En esta Nueva gira Que han hecho Para este año Dos mil veinticuatro Está bien Un aplauso Un aplauso para la gana Este de un reality Así como las Popstars Pero de Argentina Bandana ¿Se acuerdan de esto? Noche La vida Se empieza a celebrar La vida Se empieza a celebrar La vida Se empieza a celebrar Hay una luz Pasar un relleno Y ya Que enciende Tomar tu corazón Que va marcando Tu dirección No me dejo Con veces Por la tristeza Si lo que me hizo Mal una vez No me interesa No sé Qué esperas Para vivir Entonces Llega la noche No hay tiempo Para retroceder Yo no me pierdo Tan No sé La vida Se empieza a celebrar La vida Se empieza a celebrar Con la lucha Se arrepentó Enciende Tu alma Y tu corazón Ahí estaban Las famosas Bandanas Dos mil seis Ya me hicieron Acuerdo Con el cambio Y precisamente Las chicas Las chicas Bandanas Salieron de un reality Tipo popstar En Argentina Donde También hicieron Un popstar Pero solamente Para varones Para hombres Y de esos ganadores También les tenemos A los Mambrú ¡Qué recuerdos! A veces A veces ganó A veces A veces Duermo A veces No No siempre Vuelo Y me llego Primero Y nunca toco Las puertas Del cielo Pero esta noche Me quedo Con vos A veces Tengo Y a veces No Estoy sobre todo Soñado De lo vivido Estoy convencido Que de lo bueno No siempre He aprendido Pero esta noche Me quedo Con vos Puede ser Que esta vez Mi destino Le gane a mis gatas La balanza Me enganchó Y hoy gano Yo Mi confianza Puede ser Que esta vez El pirata Se tome Rebacha Porque el barco Que buena banda Que era Los Mambrú También ganadores De los Del reality Popstar En Argentina Estuvieron con nosotros En el 2006 Tuve la oportunidad De entrevistarnos Pintones Eran pintores Eran guardos Sí, sí, sí Veinte horas Cincuenta y dos minutos Se acabaron Los chilenos Pero hay muchos Muchos Argentinos Ocho cincuenta y dos De un tiempo perdido Esta parte de esta noche Ha venido Un recuerdo encontrado Para quedarte conmigo De un tiempo lejano Esta parte ha venido Esta noche Otro recuerdo prohibido Olvidar, va, y el olvido Sentimentalmente Para que te encuentre conmigo Voy a quedarme contigo Para siempre Pero puede que te encuentre Últimamente Entre tanto me confundo Con la gente Sentimentalmente Nuestro corazón El sentido El sentido Que el olvido Ha destruido Y si el viento Me devuelve A tus oligas Serenamente Será dormido Serenamente Será dormido De un tiempo lejano Desde el día Presumido Déjame quedarme Un poco En las alturas Para que No pares Tiempo Que vos Quiero Para que No pares Tiempo Que me ha ido Y vivir Es un regalo Y un presente Está despierto Está despierto Está abierto Está despierto Y un presente Solo sé que no sé nada De tu vida Solo me colgué una vez En el pasado Después de ver mis creencias de la turrisa y me clavaste una lanza en el costado creo que no te dejé jugar con fuego solo nos dijimos cosas a los niños y si un día te encontraré una mañana será posible será dormido será posible será dormido y si un día te encontraré una mañana será posible será dormido será posible será dormido y que se puede hablar de los Rodríguez tremenda banda que obvio este se formaron en la ciudad de Madrid en mil novecientos noventa pero sus integrantes la mayoría era argentino vamos con uno de los integrantes soy vulnerable a tu lado más amable soy carcelero de tu lado más grosero soy el soldado de tu lado más malvado el arquitecto de tus lados incorrectos soy propietario de tu lado más caliente soy dirigente de tu parte más urgente soy artesano de tu lado más humano el comandante de tu parte de adelante soy inocente de tu lado más culpable pero el culpable de tu lado más caliente soy el custodio de tus tráfagas de odio el comandante de tu parte de adelante casi una imagen a tu lado es perdida mañana será un nuevo punto de partida soy vagabundo de tu lado más sorprendido por el segundo de tu cuerpo soy el mundo quien más quisiera que abrazar la vida entera como estudiante el día de la primavera sigue viajando en un asiento de primera el comandante de tu alza te matará quien más quisiera que abrazar la vida entera como estudiante el día de la primavera siempre hablando en un asiento de tu invernad el carpintero de tu alza de madera soy el soldado de tu lado matado el comandante de tu parte de adelante de la primavera de la primavera siempre viajando siempre viajando el mejor cantante de tu alza de la primavera como estudiante el día de la primavera siempre viajando en un asiento de primera el comandante de tu alza de madera es más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera de la primavera siempre viajando en un asiento de primera el mejor cantante de tu alza de la primavera soy el soldado de tu lado malvado y el comandante de tu alza de adelante soy el soldado de tu lado malvado y el comandante solo estoy solo y estoy buscando desde alguien que me está esperando que me entienda y si no me entiende alguien que me comprende alguien a quien recordar de memoria cuando estoy de viaje cuando estoy muy lejos soy un barrabundo camino bastante alrededor del mundo pero quiero volver a mi casa a alguna casa para encontrar a esa princesa vampira que respira que respira y me mira ¿Cuál es aquel camino? que tengo que tomar si solo hay un destino al que puedo llegar si siempre me haces dolor y siempre vos fuiste mi parón en la ciudad en la ciudad es solo un momento es una mirada y saber cuál es el camino y así nada más es solo un momento es una mirada hacia atrás yo quiero saber mi amor si al llegar vas a estar ¿cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿cuántas son las señales que tengo que seguir? si siempre viajes o no y siempre vos fuiste mi parón en la ciudad en la ciudad no es solo un momento es una mirada y saber cuál es el camino y así nada más es solo un momento es una mirada hacia atrás yo quiero saber mi amor ya verás ya verás vas a estar y así nada más y así nada más a veces a veces actúa como solista a veces con los fabulosos cantos Vicentico un tipo de muy mal humor si es mal humorado Vicentico si es yo vivo en la otra calle hago un romero no somos estes finas tampoco lo peor el mundo no comprende que hacemos aquí pero cuando alguien viene difícil no seguir con vicio con vicio no no vicio para mi vicio vicio para mi vicio yo quiero que algún día me vengas a ver así de cuando te quedas en luchar por mi amiga con tú ganas de me vengas pero cuando tocamos difícil me vengas para vicio vicio para mi vicio 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 mi vicio 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 Amor, tu droga y yo No somos gente de vida Tampoco es la peor El mundo no comprende Lo que hacemos aquí Pero cuando alguien viene No te quito, no te quito Es un vicio, vicio lo caldó Vicio, para mí Es un vicio, vicio Es un vicio, para mí Exactamente, señoras y señores 21 horas, 7 minutos A través de FB Radio 105.7 Mañana, Argentina, Chile Una previa buenísima El partido en vivo Acá, en FB Radio Vamos con El señor Otero El señor Otero Para Y decime quién Soy Y quién soy yo Y quién es Aquel Perdido De la multitud No somos nadie La noche La balea A la hora de Y qué La chica y el ver Las luces de enciende País de corriente Si es de la gente Que viene y que va Salen de cine y en jornal Se aman, se pelean, se vuelven a amar En la Universal de la noche Mostra tu pizza y vaina, mostra tu pizza Las luces se encienden, tal que corrientes Se llena de gente, que viene y que va Salen de cine y en jornal Se aman, se melean, se vuelven a amar En la Universal de la noche Mostra tu pizza y vaina, mostra tu pizza Las luces se encienden, tal que corrientes Las luces se encienden, que viene y que va Salen de cine y en jornal Se aman, se pelean, se vuelven a amar En la Universal de la noche Mostra tu pizza y vaina, mostra tu pizza Mostra tu pizza Mostra tu pizza Nueve de la noche, doce minutos, junto a Menkes La blusera Es de Moscato, pizza y vaina La blusera 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El señor bayano cuando estaba junto a los pericos de las lejanas Tiempo al tiempo tengo que esperar Es la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Veo tu sombra contra la pared ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Paredos me vienes a buscar Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Sé que ya de todo se ha dicho Que mi andar ya no es igual Que mis penas son tu condena Que mis ojos son la realidad Sé que has dado justo en mi pecho Munición a voluntad Déjame salir de este encierro No soy tu hombre ni tu verdad Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Tiempo al tiempo tengo que esperar Esa idea suele condenar Esa idea suele condenar En tu mirada vuelve a lastimar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes morir así Bueno, ahí estaba la voz de Bayano Junto a los pericos y pupilas lejanas Señoras y señores En la parte final de esta noche Mañana, no se olviden A través de FB Radio 105.7 Argentina Versus Chile Una transmisión espectacular Mañana En Argentina nací Tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvina Que jamás olvidaré No te lo puedo explicar Aunque no vas a entender La final es que perdimos Cuántos años la lloré Pero eso se terminó Por tener Maracaná La final con la azúcar La volvió a ganar, papá Muchacho Ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y ayer en el nuevo En el cielo no podemos ver Con Don Diego y con la toca Alejandro y Leonel Bueno, ya lo saben Mañana ha sido un placer Esta noche ¿No es cierto? Estaremos con Nuevamente de regreso El próximo día lunes Mañana transmisión de fútbol Y el día viernes, por supuesto Y hablar de la música argentina Tranquilamente nos tendríamos Que dar unas ocho horas Por lo menos Tremenda producción Tremendos músicos argentinos Tampoco se quedan atrás los chilenos Pero Largo De goleada Argentina Mañana juega Argentina Chile Y por supuesto Próximo día Viernes ¡Vamos Ecuador! ¡Ecuador viernes! ¡Ecuador siempre primero! ¡Primero en nuestro corazón! Todo el vuelo está esperando Mi color querido ¡Primero en nuestro corazón! Nuestra querida selección ecuatoriana de fútbol Transmisión en vivo Acá en FB Radio Una previa espectacular Como cierre de las previas De FB Radio Todo Inigualable Mañana Argentina Chile Día viernes Por supuesto Brasil Versus Ecuador ¡Nos vamos señoras y señores! Un placer haber estado esta noche con ustedes Espero que les haya gustado Esta humilde programación Gracias por el espacio FB Radio 105.7 Nos estaremos escuchando nuevamente Próximo día Lunes Que estamos Semana de aniversario Cumplimos un año Próxima semana Cumplimos un año Acá en este espacio Muchísimas gracias ¡Nos vamos! ¡Vamos Ecuador, 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 mi país! ¡Chao! ¡Chao! Todo el pueblo está esperando Es mi color Querida Tu constalación Por favor, siente el latido, latido es tu corazón Cuando danseamos la gloria, vamos adelante para ser campeón Por favor, hoy te quiero más De color, no paso atrás Nocaut, un programa con todos los clásicos Pura música Cada canción parece ahora una puerta cuántica a otra dimensión Hemos llegado a la parte final de Nocaut, pero no significa que será la última vez Nos escuchamos en 24 horas Si quieres más de Nocaut, te esperamos mañana de Santa y su feliz Estuvo con ustedes Juan Carlos Viteri Let's go